¿Qué puedo grabar? No se me ocurre nada. El otro día vi en un video que decía que si veías series, se te ocurrían ideas. Hmm, ¿qué puedo ver? Hmm, anime. Hmm, hmm, hmm. Esto. ¿Qué? ¡No! Y así termina. ¡No! Tengo que averiguar si habrá otra temporada. Veamos. ¡Ay no! Dice que no hay ningún resultado, o sea que no va a haber una nueva temporada. ¿Qué puedo? Voy a salir y a ver a ver. ¡Hola, Cody! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Uy, uy, uy! ¿Puedo salir de mis hijos? No, soy muy floja. Voy a cazar. No quiero aburrirte. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Hmm. Hmm. Ya sé, voy a ver si alguien me escribe. ¡Ay no! ¡Nadie me escribe! ¡Sora es después! ¡Nadie me escribe! ¡Tal vez puedo jugar con mi Nintendo Switch! ¡Jugaré Just Dance! ¡Ay ya me cansé! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! Si hago un video haciendo cuando... ...eh, haciendo de cuando no se me ocurre subir nada. ¡No! ¡No!